Te amé Te di mi amor, te di mi vida Que pronto escapó la prófuga felicidad Que pronto la maldita despedida Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amaba, me amabas Y después no supe, ya no supe que pasó Te amé como quisiera yo poder volver a amar Pero un amor así no se repite Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar El corazón me exige que te grites Que con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amo, no me amas Te amo, no me amas Ahora entiendo Eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo Ahora entiendo Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó